¡Hola, hija! Ah, hola, mamá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recién vengo de traer los portabelas. Y bueno, quería saber cómo te sentías con el traslado. Fenómeno, ¿no vas bien? Mami, te tengo que hablar rapidito porque estoy muy ocupada. Pero esto no es exactamente un traslado, ¿viste? Mis tareas son las mismas, solo que me cambiaron de lugar. Ya te lo expliqué. ¿Y el ambiente es lindo? ¿Eh? Sí, fenómeno. Es un poco chiquitito. Pero, ¿viste cómo soy yo que le pongo buena onda a todo? Y ya se me ocurrieron algunas cosas para darle color y vitalidad. Y ni me pienso quejar, mamá. Ni me pienso quejar porque si esta empresa me necesita a mí, ahora acá yo estoy para demostrarles que puedo ser útil. ¿Viste? Que siempre decimos eso. Así que independientemente del lugar que me den, que es un detalle totalmente superfluo, ¿sabés? Mamá, tengo que cortar. Sí, sí, hija. Ah, escúchame. Si sentís claustrofobia, tomate un cuartito de... Sí, sí. Ya me tomé medio esta mañana. Chao, mami. Un beso. ¿Qué haces, Pau? Nada en especial. Hay reunión de venta, ya ves. Llevo y traigo. ¿Noticias para mí? Ay, disculpame. Me encantó. Luis, el amigo de tu novio. Ah, sí, es un divino. Sí, por eso. ¿Por qué no armás algo para hoy? No sé, qué sé yo, él trabaja esta tarde. Bueno, por eso no importa. El encuentro del otro día fue casual. Pero yo le gusté, yo me di cuenta que le gusté. ¿Verdad no se da cuenta de esas cosas? Dale, organiza algo en el mismo bar. Por cábala, yo creo en eso. ¿Vos no? Sí, yo también. Lo que pasa es que con Julio tengo que hablar. Pero no sé, Luis, no sé si lo voy a encontrar. Vos tirale la onda. Él se va a prender, eso te lo garantizo. Dale, quedemos en el bar a las 10. ¿Dale? Tengo que hablar, no sé. Bueno, ya sé que lo tenés que confirmar. Pero, este... ¿Sabés qué pasa, Pau? Yo no tengo mucha, pero mucha fe. Además, a Luis le va a encantar una cosa así como casual. Vos hacelo como improvisado. Dale, quedemos así. Sí, después me lo confirmás por teléfono. Ok, está bien. Pero si no puede, lo anulamos. Sí, totalmente, pero él no lo anula. ¿Apostamos?